¿Qué pedo? ¿Cómo están? Espero se les estén pasando muy bien en esta cuarentena Realmente, pues yo estoy, estamos bien, estamos bien Hace poco estaba navegando por TikTok Sí, sí, esta red social muy conocida Y me encontré a esta persona, se llama Bucheado Y a un lado tengo a los vecinos gritando, ¿no? Y estaba viendo sus TikToks Es como una historia de terror Y se las quería compartir, se las quería compartir Y bueno, aún así pues yo quiero agradecerle a esta persona Que pues, yo sé, yo sé, yo sé Que, bueno, no me he puesto en contacto con esa persona Pero espero no se moleste Y yo quiero compartirle lo que él descubrió Vamos, vamos Están remodelando mi casa Y hace unos días los albañiles encontraron esto dentro de una pared No sabía qué era hasta que vi que era un libro Y traté de descifrar el mensaje que tenía oculto El mensaje decía Si estás leyendo esto, probablemente ya no esté aquí Descubrí algunas cosas que ellos no quieren Si encuentras esto, haz que todo salga a luz Hay más pruebas y cosas escondidas dentro de la casa Y dentro de mi escritor Quiero saber que hay mis escritor Así que me puse a buscar las llaves de una bodega En donde guardaron todos los muebles antiguos Las encontré Si el video llega a la meta, grabo todo lo que encuentre Están remodelando Bueno, esa es la primera parte, ¿no? Esa es la primera parte, digo Se ve muy, muy sorprendente Porque, por ejemplo Todo ese tipo de archivos, todo eso Son archivos obsoletos Pero te pueden apoyar En buscar muchas cosas Muchas cosas que antes Gracias al gallo Muchas cosas que antes, pues Eran inalcanzables, ¿no? Para estas fechas Para estos tiempos Pero, pues sí, me quedé picado Y aquí está la segunda parte Hace unos días Encontré esta caja enterrada Que tenía un libro que decía Si estás leyendo esto Probablemente ya no esté aquí Descubrí algunas cosas Que ellos no quieren que sepas Si encuentras esto Haz que todo salga a luz Hay más pruebas y cosas escondidas Dentro de la casa Y dentro de mi escritorio De verdad quiero saber Qué hay en ese escritorio Así que busqué las llaves Y las encontré La verdad es que casi nunca Había entrado a esta caja Así que tengo miedo Y sí Como lo decía la carta Encontré su escritorio Pero estaba cerrado con candado Así que Si el video llega a la meta Buscaré la forma de abrirlo Y mostraré lo que hay dentro Hace unos días Y seguí buscando Seguí buscando Seguí buscando Y bueno Esta es la tercera parte Hace unos días Hace unos días Entré este libro Que al parecer Alguien escribió Hace más de 20 años En el cual decía Que encontré Trocas por las que probablemente No esté aquí Decía que si lo encontrabas Buscaras pistas en la casa O en su escritorio Para encontrar la verdad En una bodega antigua Encontré su escritorio Pero estaba cerrado Estuve más de un día Intentando abrirlo Y por fin lo logré Después de ver Todo lo que hay dentro De verdad creo que Hay algo muy grande Detrás de todo esto Encontré cassettes Un libro viejísimo Con cuentas de ceños Y hasta un embasante También encontré Una cámara Y fotos que aún No han sido reveladas Pero lo más interesante Es que encontré Notas que no tienen Ningún sentido Incluso notas de periódico De 1976 Todo lo que encuentro aquí Lo subiré a mi Instagram Hace unos días Encontré Así es Así es Y curioso Siguiendo Siguiendo Pues ya Aquí está Aquí está la La cuarta parte Hace unos días Logré entrar a esta bodega antigua Esta bodega está llena De muebles antiguos Que no sé realmente De quién son Encontré este escritorio Que lleva más de 20 años guardado Y quise saber Que había en sus cajones Pero estaba cerrado Así que intenté abrirlo Y lo logré En los cajones Encontré fotos Que aún no han sido reveladas Y un falder con documentos Que dicen cosas muy extrañas Me puse a revisar Me puse a revisar Y investigar durante horas Y me di cuenta Que hay cuatro papeles Que tienen escrito El mismo número Pensé que eran coordenadas Pero lo busqué Y no encontré nada Así que decidí Marcar el número Por teléfono La segunda vez que marqué Si entró la llamada Si el video llega a la meta Grabaré todo Hace unos días Y sí Continué buscándole Buscándole Buscándolo Y aquí está La quinta parte Quinta Hace unos días Decidí abrir ese escritorio Que llevaba más de 20 años guardado Y esto fue lo que encontré A simple vista Aparecen un montón de papeles Sin ningún sentido Pero después de investigar un rato Vi que había cuatro papeles Que tenían el mismo número escrito Así que decidí marcar Y esto pasó Después de anotar Los números de la grabación Vi que estos coincidían Con otros números Que tenía anotados En una nota Y que si lo juntabas Con otra Daban unas coordenadas Si el video llega a la meta Voy a enseñarles A qué coordenadas Me dirige esto Así es Así es Es algo curioso Sospechoso Algo escalofriante Pero continuemos viendo La sexta parte Hace unos días Logré abrir ese escritorio Que llevaba más de 20 años guardado Y que en su interior Tenía estos documentos Investigando Descubrí un número de teléfono Que al marcarlo Tenía una grabación Con unas coordenadas El día de ayer Me puse a buscar A dónde me llevaban Estas coordenadas Y al parecer Me llevaron Una casa bastante grande Que parece estar abandonada Decidí ir a otro De los cajones Que había encontrado En la bodega A ver si encontraba Algo relacionado a esto Pero abajo del libro Encontré algo muy raro Encontré un pequeño mapa Pero es algo raro Porque no tiene nada Que ver con las coordenadas Pero encontré algo Más escalofriante Básicamente una nota Que dice que en 26 años Pasará algo O sea en el 2020 Si el video llega a la meta Revelaré lo que hay En los cosetes Hace unos días Así es Así es Y vamos Con la séptima parte Hace unos días Abrí los cajones De este escritorio Que llevaba Más de 20 años guardado En su interior Encontré documentos Y también encontré Algunos casetes Así que el día de hoy Quiero ver Qué es todo Lo que tienen grabado Esos casetes No sabía en dónde Reproducirlos Pero en la misma bodega Encontré esto Que al parecer Es un estéreo Muy antiguo Pensé que no funcionaba Pero sí prendió Y esto fue lo que pasó Es un audio Que si lo pones en reversa Dice cosas muy raras Se los dejo aquí Para que lo descarguen Y escuchen Así es Así es De hecho Pues yo intenté Ponerlo en reversa Y todo Y bueno Esta es la siguiente parte Y esto es lo que dice Hace unos días Había este escritorio Que llevaba Más de 20 años guardado Dentro encontré Un par de casetes Y unos documentos Que tenían unas coordenadas Estas coordenadas Me llevaban A una casa abandonada No sabía En dónde reproducir Esas casetes Pero dentro de la bodega Encontré En dónde reproducirlos Al principio No entendí la grabación Porque estaba en reversa Pero escuchen Lo que dice 20 de junio De 1994 Dentro de 26 años Pasará algo Que para mí Para el mundo Si estás escuchando esto Busca las coordenadas Al parecer Dejo más pistas Dentro de las coordenadas Buscaré más pistas Si el video llega a la meta Revelaré Lo que hay en estas fotos Así es Así es Así es Este Esta persona Este tiktoker Que es este Busheadop Realmente Son muy buenos TikTok Son muy buenos videos Que comparte Información Que pues Él encontró Encontró Este Sí Lo sé De mis vecinos Encontró Pues Información Encontró Información Que realmente Es algo Perturbadora Escalofriante Curiosa Pero Sí Y no porque Esa persona Tenga Tantísimos Tantísimos Seguidores Yo me voy a colgar De su fama Realmente yo les quise Compartir esto ¿Por qué? Porque cuando Uno navega Ya saben Por las redes sociales Tanto Twitter Facebook Instagram Por ejemplo Ahorita esta Red social Que Mundialmente Es conocida Y ha explotado Muchísimo Que es TikTok Pues yo se los quise Compartir Espero Que no No se moleste Esta persona Y si quieren Ver la continuación De los demás Descubrimientos Pues Ya saben Aquí abajito Exactamente Lo que dijo El gallo Que comenten Aquí abajo Aquí abajito En los comentarios Aquí espero Y Espero mucho De su apoyo Me voy a poner En contacto Con esa persona Y Realmente Le voy a Pues si Le voy a decir Que pues Estamos Esperando ¿No? Esperando Con ansias Las Siguientes partes Así que Nos vemos En la siguiente Adiós Bye Bye